Elon Musk, nacido y criado en Sudáfrica, madre canadiense, padre sudafricano, 50 años. A los 10 aprendió a programar y a los 12 vendió su primer proyecto, un videojuego del espacio llamado Blastar. Le pagaron 500 dólares. A los 17 años se fue a estudiar física y economía a Estados Unidos. Hablamos del año 1995. Internet daba sus primeros pasos. Elon Musk junto a su hermano crean una empresa de software para que los comerciantes tengan presencia en la web. Cuando la mayoría de sus potenciales clientes ni la veían, una poderosa compañía le compró la empresa. Se llenó de guita. Empresario, programador, filántropo, curioso. El excéntrico Elon Musk es un sujeto multifacético, conquistador de terrenos desconocidos. En 1999 agilizó el sistema de pagos electrónico, evitando demoras y el traslado de dinero físico. Tesla, la compañía que fundó en 2003 para el diseño y fabricación de vehículos eléctricos, empujó al resto de las tradicionales automotrices a ir en esa dirección. Elon Musk, como la red del pajarito que acaba de comprar, arrea o desaliente inversiones con tan solo un tuit. Compra bitcoins, sube la cotización. Anuncia que se deshace de la moneda digital, se hunde su valor. Como si el mundo le quedase chico, SpaceX es la empresa que creó para conquistar el espacio. Con el planeta Marte, la mira puso toda su capacidad monetaria y de influencia para trabajar codo a codo con la NASA, pero con capitales privados. El año pasado, SpaceX lanzó al espacio una nave tripulada por civiles no astronautas. ¿Loco? ¿Escéntrico? Lo que sin dudas es Elon Musk, es una de las personalidades más influyentes y poderosas del planeta. Si ya manejaba la batuta desde Twitter, bueno, ahora es el dueño de la pelota.